qué tal don jorge le habla jesús primo de salvador de progary metals espero que esté muy bien pues mire decidí de poner este vídeo para mostrarle exactamente en mejor detalle lo que lo que ofrezco yo a mis clientes y lo que en este caso su negocio usted necesita para poder tener un poco más de visibilidad online y que la gente lo pueda lo pueda buscar y pueda ver los servicios que usted ofrece entonces este vamos a empezar no quiero hacerlo muy largo así que si parece que estoy a la carrera y ahí me disculpa yo sé que estás ocupado así que no quiero hacer este este vídeo muy largo bueno lo que va a necesitar es lo que se le llama website optimization que es esto esto requiere el crear un website el hacerle un website a su negocio esto le va a costar más o menos son dos dos cantidades que le va a costar al año le va a costar 15 dólares al año lo que es el domain que es el domain name bueno el domain name es lo que vemos acá por ejemplo este auto body.ca eso lo que se le llama el domain name esto le va a costar más o menos 15 dólares al año y cuando usted más o menos cuando usted lo registra con godaddy por ejemplo de repente el primer año es gratis entonces le empiezan a cobrar hasta el segundo entonces bueno es no más para que tenga una idea son 15 dólares al año por el domain name y luego aparte del domain name necesitan hosting lo que le llaman un hosting que es lo que le permite a usted poner este las páginas que van en su website el contenido las fotos todo lo relacionado al website usted necesita pagar una cantidad de dinero por lo que se le llama hosting entonces estos son más o menos 10 dólares al mes entonces eso es lo que más o menos cuesta el tener un website este en el dominio público online entonces si vamos al siguiente punto lo importante en lo que hago es tratar de buscar las los keywords o en este caso las frases claves que la gente busca en google cuando cuando necesita servicios de cualquier de cualquier tipo en este caso frases relacionados con los con los servicios que usted que usted ofrece son son las frases claves que nosotros debemos enfocarnos entonces todo lo relacionado con mecánico sin calgary auto shop calgary south east auto recycling calgary south east estas son palabras claves que la gente va a estar buscando cuando va a google y busca por sus servicios no hay aquí por ejemplo ahora reciclín calgary cuando alguien necesita de estos servicios va a ir a google y va a ver los primeros resultados y les va a hablar a estos negocios entonces si usted no está presente aquí obviamente pues está dejando el camino para que estos estos señores estos negocios en la página 1 pues tengan todo todo el negocio no entonces como que no es justo entonces la idea es de ponerlo ahí para que usted por lo menos compita contra esos que están ocupando esas posiciones y que y que tenga más visibilidad en línea no entonces si continuamos hay dos dos formas en las que trabajo yo una que se llama on site seo seo stands for search engine optimization que bueno para no hacerse la muy larga es todo lo que involucra el optimizar un website el buscar los keywords o las frases que las frases claves los títulos en el website el tenerlas las frases ideales en los títulos en el contenido el crear contenido de calidad por lo menos mil palabras en su home page algo muy importante que mucha gente no hace el incluir muchas fotos relacionadas con los servicios que usted ofrece el incluir incluir un vídeo de youtube que ninguno de sus competidores tiene un vídeo que eso es una de las cosas que cada website si usted ofrece servicios cada web se debe de tener por lo menos un vídeo ahí en en su contenido entonces es algo que usted tendría también y también el hecho de hacer el website lo más y user friendly posible no para que sus clientes lo puedan le puedan hablar y se puedan tener en contacto con usted más fácilmente usted necesita contact forms necesita incluir contact forms en en cada una de sus páginas en su website para que la gente pueda fácilmente ir llenar la forma y poner poder poder ponerse en contacto con usted entonces este hay otros aspectos que uno necesita hacer en cada website para poderlo optimizar este de la mejor manera el más importante sería el gmb o google my business esto es muy importante para poder estar rankeado en google y para poder este aparecer en estos resultados de google todos estas personas tuvieron que registrarse en google my business para poder tener la posibilidad de estar rankeados y aparecer en las en los search engines entonces en este en este caso usted no ha hecho eso entonces necesitamos registrarlo en google my business y optimizar toda 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 su información en google my business para que usted pueda tener la la chance de de ser visto por miles miles de de clientes potenciales no algo muy importante relacionado con los websites es lo que se le llama backlinks que si usted no sabe que es un backlinks aquí le pongo más o menos la definición un backlink es un link a su website que viene proveniente de otro de otro website este otro website entre más autoridad y más confiable sea el backlink a su a su website va a ser más poderoso va a tener más autoridad y le va a servir más entonces obviamente google cuando google va y y revisa su página google va a ver cuantas backlinks tiene eso le va a decir a google que tan confiable que tanta autoridad su website tiene por el número de backlinks que que usted pueda lograr este dirigir a su website entonces obviamente esto toma tiempo y no es fácil es es time consuming pero es algo muy importante que uno debe de hacer en cada en cada website entonces este backlinks lo que sigue es lo que le llamamos citations va a decir bueno que es un citation citations son también muy importantes para la optimización de cada website un citation es es prácticamente el hecho de registrar su negocio su número telefónico el nombre su negocio y su dirección en cualquier directorio online directory en cualquier directorio que está en internet este llámenle por ejemplo yelp si nosotros lo registramos en yelp y creamos una cuenta en yelp ese va a ser un citation eso le va a ayudar facebook que es considerado es considerado un buen citation también entonces cualquier canada business directory si nosotros registramos un negocio en 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 un número considerable de citations o directorios online eso también lo va a ayudar mucho en poder optimizar su website le pongo aquí más o menos una una frase que es muy fácil de entender cuál es cuál es la clave del juego cuáles 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 son las las reglas del juego bueno para que usted pueda competir con los con sus competidores con sus con la gente que está ocupando las páginas principales de google es necesario que usted haga más que sus competidores en cada aspecto del juego obviamente más contenido más citations o registrar su negocio en más directorios online el poder crear más backlinks a su website que cualquiera de sus competidores el poder tener un social media tener su facebook para su página de facebook su página de google plus bien optimizada a que me refiero con eso el poder tener más likes más reviews el poner fotos de las de las cosas que hace en sus páginas de facebook en todo todo eso todo eso es de lo toma en consideración google cuando cuando trata de y revisa su website y determina qué tan que tan que tanta autoridad su website tiene entonces todo eso lo tenemos que hacer entonces eso es más o menos lo que necesitamos de jorge ahora on top of all that lo que hago también es trato de ver qué tan competitiva la industria en la que usted está es en estos momentos no sabemos que usted está en auto recyclers esa es la industria principal en la que usted quiere estar esté promocionando sus servicios también tiene otros servicios como es auto shop me comentaba también usted oil change de used car dealership entonces todo eso yo tuve que ir online y checar cada uno de sus de sus competidores por ejemplo aquí on auto recycling calgary vine aquí cheque cada uno de estos websites de estas gentes que están ocupando los primeros lugares y después vi qué tan optimizados sus websites están por ejemplo este aquí lo que importa es que estos 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 señores han estado en negocios desde 1988 entonces un negocio muy bien establecido pero en cuestión de website el website la verdad no es muy no es muy bueno le falta demasiado contenido si usted me dice que este website tiene por lo menos mil palabras pues no la verdad no entonces este este tipo está ocupando los primeros lugares allens and sons recyclers y la verdad su website no no está también optimizado como como pues como yo sé debería estarlo entonces eso me dice algo verdad entonces voy aquí y gracias a algunas herramientas que tengo puedo ver que cuántas backlinks este este website tiene en estos momentos por ejemplo aquí me dice que tiene 54 backlinks entonces yo necesitaría ver qué tipo de backlinks este señor está está creando y ver si yo puedo también establecer este backlinks a su a su website de donde este señor las está las está consiguiendo entonces esa es la idea que del análisis que hago por ejemplo estos señores el website está bastante bien no 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 tengo ningún tipo de objeción con este website por algo están en los primeros lugares porque el website está muy bien optimizado tiene mucho contenido fotos contact forms costo action el mapa todo eso cuenta no en un en un website y si vemos también cuántas backlinks tiene 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 50 tiene 50 backlinks entonces más o menos según una idea de lo que hago veo los 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 tres competidores que están ocupando las primeras posiciones en los en los search engines y veo cuántas citations tienen y cuántos backlinks que el contenido que poseen todo lo relacionado a un a lo bien que un website debe estar en cuestión de optimización entonces estos tipos tienen 243 citations o están registrados en 47 en 247 directories tienen 54 backlinks western auto truck and parts ellos tienen 174 citations y 50 backlinks entonces se da una idea de lo que nosotros necesitamos hacer para poder competir con estos tipos no necesitamos un número alrededor de 300 citations y más o menos 50 backlinks o por lo menos backlinks que son poderosas que nos pueden dar bastante autoridad en lo relacionado con auto shop calgary pues también estos son los los competidores a los que nosotros tenemos que enfocarnos 301 citations 15 backlinks south pro automó a adoptive 540 citations 43 backlinks entonces se da una idea a lo que me refiero no en lo que busco y lo que sé que necesitamos obtener para poder competir con estos con estos señores aquí le es la frase que le pongo in order to compete with these guys and get more exposure we need to get around 300 citations en a good backlink building campaign me decía usted que quería tener el website en español e inglés me parece perfecto esto es algo que no nunca he hecho pero que estoy encantado de poder asumir esa responsabilidad y poder hacer esto por usted estoy seguro que lo que lo puedo hacer sin ningún problema entonces cuál es el producto final el producto final va a ser un website que le voy a entregar un contenido de calidad que incluye alrededor de mil palabras en su homepage también vamos a incluir otras páginas como servicios contact us privacy y también vamos a incluir un montón de fotos un vídeo de youtube y contact forms para que los clientes puedan tener acceso y poder contactarlo en cada una de las páginas que mencioné el website va a ser mobile friendly qué significa esto significa que el web se va a ser user friendly cuando la gente lo está viendo en en iphones o androids entonces esto es algo que mucha gente no ofrece y su website lo va a tener obviamente su negocio va a estar registrado en google my business eso es muy muy importante que usted no lo tiene ahorita entonces una vez que su negocio sea verificado por google va a estar a la vista de un sinnúmero de clientes potenciales su negocio va a estar en el dominio público y va a poder ser visto por cualquier cualquier cliente que que se meta google y busque busque ya sea su su nombre su su dirección o su número de teléfono le vamos a crear por lo menos 300 citations o que es lo mismo vamos a registrar su negocio con un número por lo menos de 300 300 directorios online que van a incluir obviamente y el apple maps y canada business directories esto tiene que ser hecho naturally over time no es recomendable de hacer esto en un día en una semana porque no no se ve natural y lo que google le gusta hacer cuando revisa websites es es ver que el contenido que los citations que los backlinks son creados de forma natural en un periodo de tiempo de mediado a largo plazo entonces eso usted también tendría obviamente tendría todo su social media optimizado y mantenido por nosotros usted no tiene nada de que preocuparse nosotros nos encargaremos de todo lo relacionado con sus campañas de publicidad online y en social media en facebook y google plus mantendríamos todos sus accounts poniendo información acerca de su negocio promocionando su negocio constantemente estaríamos consiguiendo reviews de clientes este likes share post y obviamente el hecho de que podemos hacerlo en español también es algo es algo por lo que i'm looking forward entonces también tendría un backlink building campaign que estaría mantenido por nosotros estaríamos creando backlinks a su website constantemente esto igual que que las citations debe ser hecho por un periodo de tiempo de mediano a largo plazo para que sea visto de manera natural entonces eso es lo que sería el final producto el producto final perdón entonces aquí le pongo más o menos un disclaimer once once all this is done it's important to maintain which is the same optimize all the above in the regular basis to improve rankings and maintain exposure online entonces una vez que todo está hecho es muy muy importante el estarlo manteniendo constantemente de mes a mes para que para que sus rankings puedan puedan mejorar y que la gente pueda seguir pueda verlo online lo pueda encontrar en los search engines es necesario mantener el website de manera constantemente si usted no más crea todo esto y no le da nada de mantenimiento eventualmente su listing y su website van a caer en la página 10 20 de google y la verdad es lo mismo que no tener nada porque nadie nadie va a ir a la página 10 de google a buscar por sus servicios es simplemente no va a pasar entonces últimamente there's only two things we can control hay dos cosas que no podemos controlar los cambios que hacen en google google cambia constantemente sus algoritmos sus maneras de registrar sus maneras de revisar websites entonces es nuestro deber como es mi deber como digital marketer el estar siempre al tanto de todos los cambios que google hace para poder aplicarlos y estar siempre siempre al tanto de todos los cambios que google hace después otra cosa que no podemos mantener es el tiempo obviamente un website que es nuevo recién registrado en google va a tomar algo de tiempo en el poder construir y mantener autoridad como le pongo aquí a website needs time to build authority obviamente websites que tienen ya cinco o diez años registrados en google les da mucha autoridad y por eso son websas que están rankeados en posiciones muy privilegiadas entonces es algo que nosotros no podemos controlar pero lo que sí podemos controlar es el que por hacer todo esto que le mencioné va a tomar menos tiempo y va a usted a empezar a a crear autoridad en su website si tiene ya todo esto bien optimizado este obviamente con tiempo google va a ver que su business is legit google needs to know that your business is legit entonces in order to do that they're gonna go and see all the stuff that you have if you do have all this stuff it's gonna be easier for us to rank and compete with your competitors andale pues jorge entonces es el video que le tengo ya me excedí un poco de tiempo piensen más o menos lo que lo que le pongo acá si tiene cualquier tipo de preguntas por favor hágamela saber ya tiene mi teléfono yo de todas maneras me pongo en contacto con usted y vemos que es lo que sigue por lo pronto yo quería hacerle ver bien bien lo que lo que necesitamos hacer lo que necesita crear y lo que necesita tener para poder tener un poco más de visibilidad y tener más acceso a sus clientes eso es entonces ahí está estamos en contacto que tenga buenas noches hasta luego